Arriba mis paisanos de Tumba Puyo, Yanamito, Huescau, Utupampa Copa chico, copa grande ¿Dónde están los angacinos? ¡Eso! ¡Y ahora! Soy Ancachina, Poma Bambina Mi tierra linda de mi infancia El orgullo es para mí, la tierra donde nací Mujeres, Poma Bambinas, que alegran tu corazón Que viva la fiesta, San Juan Bautista Su linda fiesta, su buena alba Al amanecer 24 yo me enamoré Tomando chicha de jora yo me emborraché Soy Ancachina, Poma Bambina Mi tierra linda de mi infancia El orgullo es para mí, la tierra donde nací Mujeres, Poma Bambinas, que alegran tu corazón Que viva la fiesta, que viva la fiesta, San Juan Bautista ¡Eso! ¡Qué rica! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mujeres, Poma Bambina ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Esa, esa! ¡Los hermanos de Maya! ¡Los campings de la mar! ¡Ay! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Que siga la alegría! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Oyendo los sobritos, mami! ¡Vamos, Dios mío! ¡Y ahora! ¡Ay, lorito, lorito, lorito de las montañas! Tú nomás estás sabiendo la vida que estoy pasando ¡Y ahora, dice! ¡Ay, lorito, lorito, lorito de las montañas! ¿Por qué me cantas tan triste? ¡Sabiendo que estoy solita! ¡Sotopú! ¡Ay, guapu ya shun y ya ti! ¡Yer guapu ya shun y ya ti! ¡Ay, mamá, ya raj nire jaiji! ¡Ay, ay, ay, ya raj nire jaiji! ¿Cómo te vacilas, Freddy Ponte González y esposa Nancy López? ¡Nos vamos por un bebé! ¡Ay, lorito, lorito, lorito de las montañas! Tú nomás estás sabiendo la vida que estoy pasando ¡Ay, lorito, lorito, lorito de las montañas! ¿Por qué me cantas tan triste? ¡Sabiendo que estoy solita! ¡Mamá, ay, kiwanzo, pasanque! ¡Ay, ay, kiwanzo, paranque! Si no jauara un pasajú Rayan, pam, brunta, yak, yarepi Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no ¡Qué corazón tan variable! ¡Habías tenido paisanito! Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no ¡Qué corazón tan variable! ¡Habías tenido paisanito! Para el caballero, con cariño Para las mamitas preciosas Que están bailando Que están gozándose solitos Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no ¡Qué corazón tan variable! ¡Habías tenido paisanito! Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no ¡Qué corazón tan variable! ¡Habías tenido paisanito! ¡Oh! ¡Qué baila que hace! ¡Qué corazón tan variable! ¡Habías tenido, chelinda! ¡Eso! ¡Con cariño! Para la gente linda de Pomabamba Nuestros amigos de Chuyas ¡Arriba Chuyas! ¡Que sí, a que sí, a que sí, a que sí, a la ferona! ¡Con los hermanos de Néga y los Jantys en amor! ¡Ay! Para el Rey de la Curva Para nuestro amigo José Jantinovi ¡Ahora eso! ¡Dáilalo, dáilalo! Quilis Salinas y Maribel Pereda Inversiones Salinas ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Y dónde están los padrinos! Nelson Bernúrez y Katy Domínguez En Santiago de Chile ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Cantamos ahora, señores! Cariñito de mi vida Tú eres a quien yo más quiero Tú eres mi adorado amante Dueño de mi vida entera A nadie nunca en mi vida Y sé cómo a ti te quiero Cariñito de mi vida Solo vivo para amarte Cariñito de mi vida ¿Qué cosa? Solo vivo para amarte Hasta que la muerte nos empare O hasta que el otro nos separe O la otra ¡Eso! ¡Eso! A nadie nunca en mi vida Y sé cómo a ti te quiero Cariñito de mi vida Solo vivo para amarte No te vayas, vida mía No me dejes prenda amada Tu presencia me hace falta Solo vivo para amarte Eso Cariñito de mi vida Yo vivo para ti Y tú eres para mí Y tú eres para mí Porque hacemos los handys en amor Cuando me dejes negrito ingrato Nunca por nunca podrás olvidarme A donde vayas, donde te encuentres Llorando triste te acordarás de mí Cuando me dejes negrito ingrato Nunca por nunca podrás olvidarme Nunca por nunca podrás olvidarme Vamos, vamos Vamos, vamos Dante Bedón Y Oswaldo Sandoval Vamos, Teófilo Castillo Ahora, 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 siguenos, siguenos, siguenos En los timbales Marcial Minaya Vamos Marcial, vamos viejito Ahora, 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 eso Jamil Minaya Dale Jamil, dale Jamil, vamos Jamil, dale Jamil Eso, sigue Y acharan, y acharan, y acharan, y acharan de más hombre Eso, sigue Soy Minaya Muévete, muévete, muévete Es el bajo de la crónica Acharan de más hombre Unita más, unita más Unita más, unita más, unita más, unita más, unita más Y acá me está Y acharan, y acharan, y acharan, y acharan Siguenos, 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 siguenos ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Ya! ¡Eso! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡No cantamos! ¡No cantamos! Y como baila, como goza la familia Román Suavecito, mi vida Suavecito, suavecito, mami Síguela, síguela, síguela ¡Aílalo! ¡Ahora ellos, señora! ¡Oh, oh! Eso, 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 eso Eso Hoy es cuando, hoy es cuando, mami tan preso el amor